A los muchachos de Belén A los muchachos de Belén A los muchachos de Belén Pero Belén, pero Belén Pero Belén, Belén va Belén, Belén va Tú estás bailando Guaguampoco Poromillares 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 Canta y bailarás A los muchachos saludando Canta y bailarás 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 Guaguampoco Para gozarlo Guaguampoco Para bailarlo Canta y bailarás Mi mamá Belén va, Belén va Tú estás bailando Canta y bailarás Si tú te vas Empezando Canta y bailarás En lasbecble Bailando, bailando, bailando Canta y bailar así, guaguán Eba, bari, bari, banda, gozando Canta y bailar así, guaguán Guaguánco, guaguánco, guaguánco Canta y bailar así, guaguánco Guaguánco para bailarnos Canta y bailar así, guaguánco A los muchachos yo estoy llamando Canta y bailar así, guaguánco Eba, bari, ba, bari, ba, bari, ba Música Música